El consumo de productos amigables con el ambiente puede aportar de manera significativa a la conservación de la biodiversidad, la cual hace uso de sistemas productivos. Algunas prácticas asociadas al uso del suelo y el agua hacen parte del cuidado de las especies que rodean nuestras ciudades. Quienes nos darán su opinión frente al tema nos dirán cómo el consumo responsable ayuda a conservar nuestras especies y sus hábitats. Se utiliza una metodología de siembra de intercambio. Esto hace que las propiedades que tengan una variedad de planta ayuden a contrarrestar las plagas que precisamente les suceden a otras. Además de eso el intercambio de los cultivos ha generado que llegue mayor diversidad de animales ya que tienen bastantes sustancias diferentes de donde se pueden sentir. Promovemos así la sostenibilidad tanto en los cultivos como también en la economía circular y se benefician pues todos los que vivimos acá. Cultivamos pues también sostenibles y el froto de nuestra flora y fauna. Fue un reto grande obviamente es la sostenibilidad económica porque como es claro que es un esfuerzo grande de parte de la organización también de la misma comunidad pues implica al carpacetino de llevar sus productos. Nada más que eso no hay que engranar. Estamos trabajando con los proveedores, con los productores, con los campesinos. Asimismo estamos trabajando con los niños, hijos, con los campesinos y todo eso se encuentra finalmente en un mercado bueno. Digamos que el papel de los productores locales es muy importante porque poder diversificar sus productos pueden más fácilmente implementar prácticas que van más de la mano con la conservación de las aves, entre ellas la diversificación de cultivos, el no uso de agroquímicos, entre ellos pesticidas, sino otras modalidades de manejo de las plagas. Los productores locales pueden jugar un papel fundamental no solo en la producción más sana, más amable con el ambiente, sino porque también hay toda una agrobiodiversidad asociada, entre ellas pues las aves, que pudieran verse beneficiadas al tener ambientes más propicios para desarrollar algunos de sus procesos biológicos. Me siento más tranquila comprando en este tipo de mercados porque tengo como el concepto de que son cosas más naturales, artesanales, menos contaminadas por la industrialización de las cosas. Poder comprar productos que están siendo cultivados localmente, algunos vienen de otras paredes que también me parece muy bonito, que aquí se une la gente, que es una forma de atraer a personas sanas, tanto los que están produciendo como los que están comprando. Consume productos cultivados localmente, así apoyarás el trabajo de agroproductores como nosotros. Compra productos buenos para tu salud y responsables con el medio ambiente y tu familia. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias.